¡Feliz Día del Padre y feliz Día del Papacito! Los jugadores sexy, chicas, para eso estoy aquí hablando con la cuinga y con la fucsia. Gracias, ñaña, gracias, aquí contenta y celebrando el Día de los Papacitos, ñaña. ¿Qué es esa lista de papacitos que tenemos ahí con los jugadores sexy? Uy, sí, pero ya se pasan de guapos estos muñecos, nada de feo tiene. Vamos, manos a la obra, por favor, pónganme la primera imagen, ahí estamos viendo a Leonel Messi, así que lindo, papito, compartiendo con sus hijos, él es papá de Tiago, de Ciro, y se me escapa el nombre del otro nene que tiene, pero es papá de tres varoncitos. Mateo se llama el otro, Mateo, ya me acuerdo. Y no tiene cuerpo de papá, tú sabes que los papás se hacen barrigones, todo feo, y este no, mira, para qué. Cuerpos de esposos, por lo general, gringas, son como... Sí, en la verdad, se relaja ahí, se comienza a comer, pero no debe que ser, porque igual somos seres humanos, tenemos derecho para proyectar. Pero hay como esa idea, ¿no?, de que ya cuando te casas, te vuelves señor, pásale de familia, te crece la barriguita, sin embargo, no jugamos... Pero estos muñecos, no, ¿qué es que es panza? Así es. Mira, ahí está, ahí está, Leonel Messi, lo que menos tiene es panza. Gringa. No tiene nada, no tiene nada. Gringa, ya te diste cuenta de ese tatuaje. Yo ya lo vi, yo ya lo vi hace rato. A ver, estoy analizando, no tengo mis lentes. Yo ya lo vi. Oh, vamos por la línea de peligro, yo veo un besito por acá. La línea de peligro. ¿De quién serán esos labios? ¿Serán de su señor esposa? No, de la fucsia, de la fucsia. La fucsia, pero este rojo, mijita. Mira, qué color fucsia. Fucsia, ven, ven para acá, vamos a ver. Por favor, agáchate, agáchate un poquito de esta zona. Agáchate un poquito de esta zona. Siente la boca, no, no. No es corto. Pon la boca, pon la boca. No la quieras mover, ven. Es que me confundo, ya, ya. Siente la boca, así que. Para comparar tus labios con los que están ahí. Mira que son igualitos, ven. Ah, este creo que es un poco más grande. Así, abre, abre. Es una boca más grande. Es una boca abierta. Para mí que este tatuaje es de la boca de Antonella, de la esposa. Me sirve bien a su esposa. Pero tenemos que ver al año qué es eso, porque a veces los tatuajes siempre tienen una historia atrás. No sabemos cuándo. Claro, sí. Puede ser un exnovio. Puede ser de otra. Porque Lionel Messi está de novio con Antonella desde que eran desde que eran jovencitos y estaban en el colegio. Ay, bueno. Entonces ellos son un amor de toda la vida. Esto sí es tan dulce. Sí, eso es súper dulce, la verdad que sí. Pero yo. A ver, a James Rodríguez, ¿nos quedamos aquí paraditas? Sí, sí, ñaña, sí, sí. Bueno, nos quedamos aquí. Vamos a ver, ahí está como papá. Uy, Jaime Rorriquez, se está divorciándose. Yo estoy lista, estoy ya. Ah, se está divorciando. Miren, miren, esta tiene una fotografía. Imagínate, gringa, que James se peine, por ejemplo, mira, que te peine el cabello, que te haga esta colita de caballo. Así, está practicando. Hermosa como reina, pero sabe que estoy en estas alturas de esta edad que quiero ser mamá pronto. Entonces, viendo un hombre tan guapo con una niña, me llena el corazón. Se llena de ternura. Buscas un James en tu vida. Sí, o sea, puede ser James. Y un James ecuatoriano, un futbolista soltero, de repente. Bueno, si hay un James ecuatoriano, escríbeme, porque si tú tienes un cuerpo así, bueno, él no tiene nada en la línea de peligro. Yo puedo hacer... No, no tiene tatuaje. Pero qué raro, porque estos no son tus gustos. No, pero sí es mi gusto. O sea, por acá no. Pero tú no tienes derecho a cambiar los gustos. Sí, sí, es verdad. O sea, estoy cambiando mi gusto, porque mi gusto anteriormente no funcionó. Entonces ya pues... Me parece. Oye, ¿tú qué? ¿Y tus gustos cómo son? Mis gustos son así. Tú ve a mi esposo, es igualito a este hombre. No, niña, no. ¡Ey, ey, ey! El hecho de que estés enamorada no quiere decir que te engañes. Eso se llama amor. Tú no ves a tu esposo guapo. Niña, ya no te has atacado. Tú no lo has visto desnudo. Se lo vi igualito así. No, ni lo quiero ver tanto, hermano. Bueno, James no tiene tatuajes. Pues él está como bien limpiecita. Vamos a cambiar de jugador. Vamos a pasar ahora a Luis Suárez. A ver, él es el mordelón. ¿Han visto la película del dinosaurio que muerde? Y que le dicen mordelón. Bueno, aquí está. Pero puede ser mordelón porque tiene una bocota. En carne y huesos, sí. Tiene la sonrisa grande. Tiene los dientes grandes. Luis Suárez, el uruguayo. Y este es su lado paternal con sus dos nenes. Tiene una nena y un nene. Casado, ¿verdad? Casado, por supuesto. Todos están casados. Feliz día de papá. Felizmente casado y comparte mucho con sus hijos. Ahí está soltero. No me digas. Ahí está en una foto. Se nota que está casado. En su lado, que no es paternal. Porque tiene pancita. Claro, está barrigón. Un poquito. No sé si comió pizza antes que esta foto, pero tú tienes un poquito. Es una foto que no le favorece. Tal vez. Porque los paparazzis, por lo general, a veces toman fotos de ángulos que no favorecen. Y tal vez ahí justo no se le ve el abdomen tan marcado. Claro, pero igual tiene la cara bien tierna. No, niñaña. Tiene esta subaja por ahí, pero... Pero tierna, yo no le veo la verdad cara tierna a Luis Suárez. Yo le veo cara como de bravo, como encima que muerde. Por ejemplo, ¿tú recibirías una mordida de Luis Suárez? Sí, niñaña. Sí, sí, sí me dejo morir. Es que no sé, no tiene... Este hombre, sí. No tiene cara ser rojo. Ñaña, por favor, estamos en la noche y mi esposo está por otro lado. ¿Y entonces qué gustaría que te muerda? ¿En la espalda? En la espalda, ñaña. En la espalda. Más abajito de la espalda. Sube más arriba. Miren, 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 ¿quién tenemos ahí? Ramel Falcao, el colombiano. Él tiene tres princesas. Tres niñas. Tres niñas. Y la verdad es que la última fotografía que compartió el nacimiento de su última hija fue una fotografía súper tierna con su esposa, justo en el momento del nacimiento. Mira, mira. Estás hermoso. Ay, ya está bebé. Pero así dice cuando... Ramel Falcao, el tigre. Cuando un hombre tiene tres niñas, dice que es su carmen llegándose. Oye, ese me gusta. Ese me gusta. ¿Cómo se llama? Sí, él es el mismo. El mismo. No, Falcao, es el mismo. Uy, qué guapo. Es que a mí me gustan las de cabello largo, ñaña. Y ahora lo tiene corto. Este look es antiguo. Pero está guapísimo. Este es como Baywatch, sí, posándose. Ah, y tiene la pantaloneta del color de Baywatch. Muy observadora la gringa. Sí, ñaña, ¿no hay uno que está en hilo? No. No, no, ese sí es shortito. ¿En hilo? No sé. Claro, hay hombres que les gusta utilizar hilo. Es shortito, shortito feo. A mí no me gusta el hombre. O sea, tanga aquí y atrás un hilo. A mí me gusta el hombre. No, yo utilizo hilo. Es para que se le va más volar. Que se ponga pantaloneta de hombre. Ni siquiera tanga, sino pantaloneta. No, no, no. Qué guapo. Oh, es el hijo de Richard Barker. Escúchame, por favor. ¿Qué cositas? Buenas noches, perdida. Que se callen. Bueno, solamente se sabe la caramelo. Que se callen estas grillas. Ah, ya no hay grillas. ¿Qué estás hablando, por favor, de los hombres? Le prohíbo que les diga así a mis chicas. La gringa no funciona. Bueno, usted entonces está metida. No, no son grillas. No me están metiendo. Están preguntando ustedes. De la que es el escucho que la muerdan arriba, abajo. De la que es la puritana. Cada vez que sale, estoy... Que sí, que estoy casada. Que mi marido. No, y ahorita te pasaste de la raya. Cállate. Dice que su marido es igual. Cállate. Dice que su marido es igual a Neymar. Perlita, ¿a usted le gusta? ¿Tu marido es igual a Neymar? ¡Ese paibolito! ¡Oye! ¡Me he mirado bien! ¡Me he escuchado! 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 O sea, tienen poquito en los cuadros que se le han salido, pero un poquito. No tienen razón. No, o sea... Mira, lo que pasa es que a él le gusta. A ella le gusta. Yo he visto que lo mueva a él. Mira, cállate, Blanquiñita. ¿Tú sabes algo que se llama sol que sale en las mañanas? No. Ya, esa cosa amarilla, roja que sale en las mañanas. Ya. Yo voy donde el otro zapallo. ¡Para un ratito! Yo voy a tener... Yo voy así. De ahí voy con el poste. ¡Un ratito! Mira. Vamos a hablar de ese hombre. A ver, vamos a hablar de él. ¡Qué bestia! Esa foto extremada... Mira, eso está bonito. Mira esta parte. Sí. Está bonita. Pero nadie va y qué piensan los sentimientos del corazón de ese hombre. ¡Ay, cállese que nadie es contento! ¿Le gustan los hombres tatuados? Sí. A mí me gustan los hombres tatuados. Usted tiene todo un tatuaje encima de la piel. Ah, hablamos de la blanca ahora. Esta es Salvina. Ya, ya no es la esperanza. No, yo sé. Ahora me acaba de decir que... Yo soy un verasleña a mucha honra. ¿Y por qué me están llegando rayes? Mira, no te he dicho nada, poste. Porque usted siempre me raya. Mira, el alumbrado eléctrico... Oiga. Si no ha llegado a su sector, solo llame a la fiesta del gol que le mandamos un poste. Yo voy, yo voy. Pero lista, a él le gustan las mujeres blancas. No le gustan las mujeres de este color. Pero, ¿cómo tú sabes? Porque yo hablé con él. Escuta. Escuta. ¿Usted es para la portugués? Ozzy. 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 El jugador de Alemán. Ozzy. Perlita, la mamá del hijo de Neymar Jr. es una coloradita, blanca, juntos, claro. Y por eso dicen que le gustan sus mujeres. Por eso el hijo es súper colorado. Ni siquiera parece hijo de él. Es súper colorado. Así le decían a Richard Barke cuando dio su hijo a Matías. Que no era de él. Sí, pero... Pero a usted le gustan los hombres tatuados, ¿sí le gusta? Ah, sí, pero este pendejo tiene tantos tatuados que no sé si lo leo o lo saludo. Eso. O sea, ¿empiezas por acá? Ese es el truco. Tú lees, te doy las historias y continúas las historias por acá. Tienes que ir a buscar los hombres. Ah, ella sabe. ¡Agringa! ¿Qué? Desde que llegaste a este canal, se ha dañado. Se ha dañado. Yo le voy a decir lo que le ha dañado. Mira, no sé qué es la gringa. Estoy haciendo mi trabajo. Es la gringa salvaje. Perla. Que se juntó la amiga Diana Bluhueschich. Perla, la gringa tiene experiencia leyendo tatuajes. A mí me estás dañando recién. Y me estás dañando tú. Porque eres una dañada. Yo te estoy dañando. Sí, tú me estás. ¿Quieres que te diga la imagen que antes tú le hiciste a la gringa cuando preguntó? ¿Qué? Que quién era la que venía acá al canal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, baraje, baraje. Es dañada. ¿Pero qué pasó? Se le cayó el celular a perlita. Se le partió. Qué perla, qué perla. Se le acaba de pasar. ¡Ay, no! Por favor, hágale canje a perlita para que le dé una pantalla nueva. Acaba de partir su pantalla. ¿Qué pasó? Esto es el programa cinco minutos. Me tienen vestida como estúpida afuera. Entre cinco minutos se jodió. Eso le pasa por guardárselo en el calzón. Tiene el calzón flojo. Tiene el calzón flojo. ¡Por favor!